el día de hoy en la ciudad de méxico está increíble soleados en tráfico claro porque son vacaciones pero bueno otra vez bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por acompañarnos ya saben que bueno ya conocen a mi hermano y bueno hoy decidimos dar una vuelta ahora en realidad nos citamos para pues para compartir el tiempo con él siempre tratamos de estar juntos de ponernos al día en la vida de platicar de contarnos lo que nos pasa en fin actualizar entonces bueno ángel me citó hoy aquí y no sé qué vamos a hacer a mí me vas a invitar a comer o qué pues yo tengo un plan es subirnos el metro a donde o qué nos lleve la línea así después que uno está yo me muero de hambre bueno vamos a dar un rol para hacer un poquito más de hambre la verdad es que es un buen un buen rato que no me subo al metro y creo que ahora que no son para que son vacaciones va a estar bastante tranquilo también y hay mucho que contar sobre el metro de hecho blog lo que escuché hace poquito es que el metro está por cumplir ya 50 años bueno que les digo mejor vamos al rol y ahí seguimos platicando está divertidísimo esta línea verde la línea 3 del metro mira ven por favor mira quién está aquí nuestro querido kiko campos el papá de nuestra amiga gloria aura la joyis y de nada y de pablo campos lara saludos ahora le me encantó es un compositor está josé cantor al espinoza paz a ver espérenme esta es una está como que es una estación musical chicas y calísima quien canta ana gabriel qué cool miren el techo por favor qué padre que tuvimos que que digamos justo a la estación emblemática de la música me contaron que hay una y que pasa en estación la raza que hay unos techos con luces neón que están impresionantes ya algún día nos iremos a dar un rol por allá miren la taquilla vamos a comprar nuestro boleto me hagas tres por favor gracias cinco pesitos nos encontramos con un karaoke aquí en el metro de la ciudad de méxico en la estación del norte a ver quién va a cantar eso la gente haciendo pila regálenos una canción échele grito respeto respeto salgo una vez no es tan que voy a agarrarme estos para bailar una vez pase por casco y plata por donde quieras hay muchas veces cosas hasta el metro se nos va el metro se nos va el bar oigan como y yo vengo ese mes y medio ahora no no la verdad es que esto sirve mucho para que la Por eso es importante que la ciudad y las instituciones como el metro pongan estas situaciones. Como te decía, Geraldine, la verdad es importante que haya lugares culturales como en el metro. Entonces un karaoke sirve no solo de diversión, ni para que gente que es profesional venga a practicar, sino que son los hermanos como yo, son terapéuticas, son terapéuticas. ¿Y entonces tú sabes hace cuánto que está haciendo esto? No, 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 la verdad es que vengo unas dos veces a la semana. Pero ya no quiero descansar, que buena. Dejando feo, pero no es mucho. Aquí nos están enseñando cómo buscarla. Ya llegando aquí te sacan por ejemplo por cantar. ¡Ah, muy bien! ¡Mira lo más! Ustedes dicen cuando... ¿Vas a arrepentir y todo? ¡Muy bien! ¡Mira nada más toda la fila que hay para cantar! ¡Mira, muy bien! ¡Mira lo más todo! ¡Mira lo más que está haciendo! ¡Mira lo más todo todo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se quedó! ¡Venga, señores, vamos a ver la cinta! ¡No se ven. Bueno, yo no voy a cantar para ver si saco pa' la leche de las niñas, porque ya ven como está la situación últimamente. Mucho gusto. Estas muy bonito. Estamos mucho hermosa. Ya nos vamos que se los va el metros. ¡Damos! ¡Vente! No, pero nosotros no podemos ir por ahí. Vamos, miren, miren, miren. Solo porque tenemos que hacer los alimentos. Me parece que vamos a tener que estar con estos niños. Oigan, me diré, ¿cómo tiene tiempo? Voy a venir a cantar aquí un señor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira, gracias! ¡Cuánto es que este reto es que se siente! ¡Se los voy a enseñar a mis hijas! ¡Claro! ¡Órale, aquí hay muchísimos descaricaturas! de caricaturistas mexicanos tenemos talento de todo no, imagínate, ya estuvimos en el de música este es de caricaturistas ¿de qué masa hay hermano? está el del metro desde los vagones, los examechos oye, ¿sabían que en algunas de las estaciones por ejemplo en División del Norte y en algunas de las estaciones se encontraron restos arqueológicos la verdad es que el metro tiene una historia cultura, eso es lo que a mí me gusta del metro hay cultura en todo estamos viendo la aplicación de el metro, de la línea del metro para ver a dónde vamos la verdad es que está ahí, es un parcial la verdad es que está muy buena mira, nosotros estamos justo aquí aquí nos está marcando estamos en esta estación ahora sí ya hay más gente me acabo de enterar que hay wifi en el circuito ya llegamos a nuestro test oye, me encantó, mira nada más copia y comprobante de domicilio de la identificación y te prestan los libros oye, me encantó mira nada más intercambios ah, entonces también tú puedes venir y donar libros o intercambiar qué bien me están contando que solamente en tres de las estaciones de todas las estaciones del metro que tenemos hay estos libropuertos sí, libro, ¿qué? sí, libro puertos sí, y es Pino Suárez, Guerrero y División del Norte que es esta en la que estamos también hay, este que es como internet, ¿no? cabecitos internet ah, aquí no, pero sí yo vi en la otra que estaba en Zapata hay uno, un café internet yo vi en internet dentro del metro ajá, muy bien ¿tiene costo ese también? sí, sí aquí no no, aquí no perfecto, muchísimas gracias gracias hermano, y gracias a ti en serio siempre me sorprendes con lo que me haces hacer cuando me dijiste que iba a cantar en el metro yo dije, híjole, ¿cómo? no voy a sacar ni un peso seguro me temo porque canto muy mal bueno, cantaste ¿cómo? ah, ¿7 pesos? sí ok wow, te dieron propiedad ¿se ganó algo? oye, gracias bueno, te amo la pasé súper bien y bueno, también nos encantó enseñarles a ustedes un poquito de lo que es el metro en la ciudad de México padrísimo es una chulada oigan, bueno, pues ya saben si les gusta el video ¿qué es lo que tienen que hacer? suscribirse ¿y qué más? y comentar ¿y qué más? y darle like eso nos vemos hasta luego ¡Gracias!